Hola amigos de Vida Divina, soy Brenda Moya y el día de hoy nos encontramos en el distrito de Surco, en Avenida Camino del Inca, cuadra 34, porque nuestros amigos de Sibela Salón Espa nos han invitado para conocer sus nuevas promociones de este verano. ¿Quieres saber más? Acompáñennos. ¿Quieres saber más? Acompáñennos. Hola Hernán, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Sibela, gracias por la visita, espero que recuerdan las instalaciones y bueno, vamos, ¿no? Coméntame un poco más sobre Sibela. Bueno, Sibela tiene ya seis años, ya tenemos seis años, antes estábamos en la cuadra 31 del Camino del Inca, vamos a cumplir ya dos años acá en este nuevo local porque nos trasladamos y bueno, ahí vamos, ¿no? para poder ofrecerle y brindarle un buen servicio a todos los clientes que tenemos, ¿no? Y a los nuevos que quisieran venir a conocernos. Coméntame un poco más sobre los nuevos servicios que han implementado en Sibela. Sí, claro, tenemos los servicios ahora que es conmiatría más, ¿no? Que es plaquetas, la carbociterapia que últimamente se están haciendo y vitamina C, todo eso, ¿no? Que mayormente ahora por la situación que estamos pasando, ¿no? Que se pueden hacer, ¿no? Y los invito para que puedan venir a conocer acá el salón y poder brindar todos los servicios y más servicios que ofrecemos, ¿no? Coméntame, ¿y en qué consiste el servicio de plaquetas? ¿Qué beneficios tiene? Ah, claro, el servicio de plaquetas es este, bueno, es, está con un poco de sangre, ¿no? Te la centrifugan y separan, ¿no? El plasma que es, ¿no? O sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos que es. Y el plasma es lo que te ponen en la piel, ¿no? Exactamente, para evitar la línea de expresión, ¿no? Todo eso. Perfecto. Y también me comentaste que habían implementado el tema del microblading, extensiones de pestañas. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Este, lo último que estamos haciendo que es este microblading. Microblading encargado por la señorita Carla Silvera, ¿no? Que es la especialista en eso. Que además también hace extensiones de pestañas, ¿no? Hernán, al entrar al salón, he podido ver que han implementado el nuevo protocolo de seguridad. Comenta un poco más de eso. Sí, claro, ¿no? El protocolo está desde que iniciamos, este, a atender de nuevo, ¿no? Después de la cuarentena, exactamente del mes de julio. Tuvimos que, este, reinventarnos y sacar, este, todos los protocolos que se necesitaban, ¿no? Para poder, este, operar. Como el termómetro, a la entrada nomás está el gel de mano para poder desinfectarse. También tenemos, este, un vaporizador, ¿no? Que permite desinfectar con vapor que es, vale dicho, este, a todos los clientes. Y bueno, para que así estén seguros, ¿no? Para que puedan visitarnos y tengan la seguridad de que acá en Sibela van a estar protegidos. Hernán, ahora invita a los divinos y divinas que nos están viendo el día de hoy a que vengan a Sibela Salón y Espada. Sí, claro, este, los invitamos a todos, ¿no? A todos, a los divinos y divinas, gracias por la visita y a acá visitar al salón, Sibela Salón. Nos encontramos en Caminos del Inca 3422, más o menos a una cuadra y media de la avenida Tomás Marzano, que es la bolichera, ¿no? Así que los invitamos a que puedan venir acá a conocernos. En Instagram estamos como Sibela Salón, igual también en Facebook Sibela Salón y últimamente que estamos también en TikTok, así que los invito a seguirnos.